A noche en un sueño, tú me diste un beso A noche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A noche en un sueño, yo me diste un beso A noche en un sueño, yo me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? A noche en un sueño, yo me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? A noche en un sueño, yo me diste un beso A noche en un sueño, yo me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? A quien, a quien, a quien no le gusta A quien, a quien